Dices que ya no me quieres Por eso ando en las cantinas Disfrutando de placeres Tomando mucho tequila Para olvidar esa ingrata Que ha jugado con mi vida Si ella tenía otros amores Yo no fui nada en su vida Ojalá que donde te halles Seas muy bien correspondida Que no te falten quereres Muñequita consentida Te marchaste de mi lado No quieres saber de mi Dices que ya no me quieres Que no sientes nada por mi Pero yo sé que tú me amas Como yo te amo a ti Y esto va pa' ti Chiquitita Si ella tenía otros amores Yo no fui nada en su vida Ojalá que donde te halles Seas muy bien correspondida Que no te falten quereres Muñequita consentida Te marchaste de mi lado Te marchaste de mi lado No quieres saber de mi Dices que ya no me quieres Dices que ya no me quieres Que no sientes nada por mi Pero yo sé que tú me amas Como yo te amo a ti Yo te amo a ti Yo te amo a ti Que no te amo a ti Yo te amo a ti Yo te amo a ti Más cent Increíble Pésimo Verde Gracias por ver el video.